En Quevedo, provincia de Los Ríos, agentes de la UNASE rescataron a un abogado que viajó desde Machala para comprar un vehículo, cuyo negocio lo habría pactado por redes sociales y quien al llegar a contactarse con los supuestos vendedores fue secuestrado. Los delincuentes pedían 12 mil dólares por su rescate, pero la esposa de la víctima denunció el caso en la Fiscalía, lo que permitió a la UNASE ejecutar un operativo en el que rescataron a la víctima, capturaron a cuatro integrantes de la banda de secuestradores, decomisaron dos armas de fuego y también dos vehículos. En Santo Domingo de Los Áchilas, agentes de la Brigada Anticriminal capturaron a cuatro integrantes de una peligrosa banda de secuestradores y extorsionadores, tres hombres y una mujer. Uno de los sujetos ya registraba antecedentes penales. La organización criminal enviaba mujeres a la ciudad de Quito, quienes eran las encargadas de contratar a transportistas para llevarlos a Santo Domingo, donde les robaban los carros y secuestraban a los conductores para luego pedir fuertes sumas de dinero por su liberación. Dos víctimas fueron rescatadas, pero una de ellas murió en un hospital debido a que fue golpeada por los delincuentes en Alangasí, sector de Los Chillos, en el suroriente de Quito, fueron capturados un colombiano y un venezolano, quienes se movilizaban en una motocicleta, obligando a comerciantes de la zona a realizar préstamos a quienes los amenazaban con armas de fuego si se negaban a recibir el dinero de la banda de chulqueros. Uno de los afectados logró activar el botón de pánico, lo que permitió a la policía capturar a los dos prestamistas extranjeros. Leonardo Flores, TC Televisión.